Un saludo muy especial a cada uno de ustedes en este día de Navidad, deseándoles a todos ustedes paz y amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Es el canto del ángel, es el canto de los ángeles, es el canto de los pastores, es el canto de la humanidad. Hay una historia muy sencilla que quisiera compartir con ustedes y es la de la visita de los reyes magos. Dicen que no eran tres sino cuatro y cada uno de ellos fue llevando el regalo al niño Dios. Ahí estaba José, estaba María, estaban los pastores, estaban todos los ángeles y los reyes magos fueron entregando cada uno de los regalos, oro, incienso y mirra. Pero el cuarto rey mago no llevaba nada y la Virgen María dice la historia que estaba muy emocionada, muy emocionada con esos regalos, con esas ofrendas que le traían los reyes, que le traían los pastores, que le traían los ángeles. Y entonces en medio de la emoción la Virgen María encontró una solución y es coger el ángel y entregárselo al rey mago que no había traído nada y le dijo cuídeme el niño. Utilizo esa imagen porque es lo que más logro entender sobre la grandeza de la fiesta que estamos celebrando. El Dios que nos ha entregado a su Hijo nos lo ha dado no sólo para que lo cuidemos sino que esa palabra se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros, se ha hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, se ha hecho uno con nosotros en toda su humanidad y toda su divinidad, no para que lo cuidemos nosotros sino Él para cuidarnos a nosotros. Es decir, hoy estamos celebrando el misterio de la encarnación. Dios hecho hombre para todos nosotros. Y ese Dios hecho hombre, ese gran regalo tiene una misión en el mundo y la misión es su pasión, su muerte y su resurrección. Es decir, su misterio pascual con esa nos redime a toda la humanidad y entonces la salvación es para todos. Qué gran noche de Navidad. Con razón los pastores cantaron y los ángeles gloria a Dios en el cielo. Porque Dios se hizo hombre, nació con nosotros para que a través de su pasión y su muerte y su resurrección, es decir, de su misterio pascual, nos salvara a todos nosotros. Un Dios que se baja y se hace carne y un Dios que sube con nosotros y nos redime y nos salva. Es la grandeza de esta noche de Navidad. Con razón los cristianos divinizaron esta fiesta que se celebraba la fiesta del sol para decir ese Dios que se ha bajado y que nos ha levantado rescatándonos de las tinieblas. Pero Jesús en su paso por la tierra nos dejó a todos nosotros nada más y nada menos de una manera muy linda la iglesia. Desde su nacimiento en el portal de Belén hasta su muerte en la cruz quiso Jesús fundar una iglesia. Amables oyentes, qué gran noche de Navidad. Con razón cantamos nosotros y nos deseamos Feliz Navidad para todos. Un saludo especial a todos ustedes en este día desde esta vereda Chorrillos de la parroquia de Valdivia, donde también hemos compartido y celebrado la Navidad en medio de nosotros. Dios los bendiga para todos. Gracias. 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 Gracias.